Señora... Tengo novio. No, señora, trato de decirle... Tengo novio. No, escuche... Oh, por Dios, qué parte de tengo novio, ¿no entiendes? Escuche, señora, no trato de ser su novio, solo trato de decirle que tiene un neumático pinchado y quería ayudarle a cambiarlo. Oh, por Dios, ¿me puedes ayudar? No, no puedo, tengo novio.